Cuba Información Los principales sectores siempre han sido y siguen siendo el área energética, las calderas de vapor, sobre todo para los hospitales, industria alimenticia, industria arronera y cervecera, los cítricos y el petróleo. Hemos instalado decenas de calderas durante 30 años y ahora seguimos trabajando en ese campo. Queremos llegar a una cooperación en la que se produzcan con tecnología de escalería y planteamientos hechos desde allá a nivel de suministro y financiamiento cierta producción aquí en Cuba, en la fábrica de calderas de Saguala Grande. También fabricamos algunas botas de trabajo, que en este momento la fábrica está parada por razones de crisis, pero que produce fundamentalmente para los trabajadores, botas de seguridad para el trabajo. Y suministramos todo tipo de medios para la seguridad en el trabajo. Y el otro renglón importante de trabajo nuestro se refiere a la mejora de las instalaciones ferroviarias del país. Hemos suministrado muchos cambios de vía desde la fábrica HEF del audio y ahora vamos a crear una planta en la que los cambios de vía de HEF se integren con traviesas fabricadas en la planta de traviesas de Santa Clara en el centro de la isla. Y a la vez estamos también trabajando un proyecto de señalización automática de los ferrocarriles, primero el de Mariel y luego otros. Y eso está en proyectos, eso está en... Ya veremos cuándo se hace, pero bueno, esperamos que pasada un poco la crisis se haga, sobre todo lo de Mariel, se haga pronto. Con una filosofía de cooperación con el desarrollo de sectores estratégicos como puede ser el níquel, como puede ser la industria azucarera en infraestructuras importantes como es la energía traemos aquí a Cuba productos que pueden ayudar a hacerlas más competitivas. Es una apuesta que llevamos realizando desde el siglo pasado y que nuestro interés es mantenerla en el futuro. Bueno, momentoak hemen, askotan, egon dira gora, eta bera, adibidez, pasatu dugu denpora bat, epoka sovietica, después periodu especial, después ostera altxasen, izgabat turismoaren zarrerarekin, gero ba, bueno, etorrizen denpora hon bat, gero jetxizen, 20.000 eta sortzian, eta beratzean, ostera gozan, kai da bat, ostera altza genduen panorama, eta horreit dago, krizit bat zeren, kubari, beste herri batzuk, diru aso zortzaie. Eta diru hori, ba, claro, petrolea erozteko eta hartu beha zuten bere reservatik. Eta horre jetxidu, ba, momentu txar bat dago horten, eta joazer urtean ere, ba, betetzeko kartan de kreditota, bere benzimintuan betetzeko. Guz ere egiten dugu, guk, ematen dugu kredituak urte batera eta bi urtera, eta azkenean igual, degosetzen dugu beste epe bat, esperantza batekin, datorren urtean, ba, kubari, zortzaien gauzak, ordaintzen badiote, ba, pizkabatek bengu ekonomia altzatzea, eta aziko dira seguraski pagatzen zorroiek, ba, ez dekit, martxotik aurrera edo esaten duten ez, igual ikute. Eta hor dut, altzako dugu burua denok, zeak, gaude, emengo herriarekin batera, ez, arro hortan. Bueno, altzako danean, seguraski, bai, emendu, altakutza hundia egongo da, zer ene, erri honek, da, kreditu guztiak eta dara, oso gareztiak izate dira horregatik. Eta, gero, egongo da, suministro merkeakoak, hemen urbilagotik. Baina, niko ez te dut, hori tardatuko dula. Ez da, ez dala izango, datorren urterako ezate duten bezala, medik bi urtera, ez, hori horrek eramoko du prozeso bat, eta nahaz tuta dago, ba, politika asuntoekin, eta hori, hori, gara, berroketa berurte eta gero, frenta militua ez da, bukatzen bi urtetan, ez bozulten. Baina, Baina,